¡Ajente Puffy, en nombre de Toth, te otorgo esta medalla de valentía! ¡Toth! Dudley, no puedo creer que hayas atravesado un muro de llamas para salvar las frituras del jefe. También habría salvado su jugo. Pero no hubo tiempo. ¿No tuviste miedo? ¡Claro que no! Nací sin el gen del miedo. Y el gen que te avisa cuando se quema tu colita.